Agradecida se encuentra la comunidad del barrio El Cázar debido a la denuncia atendida por Enlace Noticias, donde los habitantes mencionaron una situación presentada desde el pasado viernes, donde dos postes habían caído llevándose consigo varios cables en la calle 59 con 38. Según la comunidad, estos estaban representando un riesgo para las personas que transiten y viven en ese sector. Gracias a esta denuncia, el llamado de la comunidad fue atendido. Primero que todo, daré las gracias a Enlace Televisión por habernos ayudado a gestionar sobre la problemática que estábamos viviendo acá en el barrio El Cázar, por la calle 59, donde un camión pasó y nos tumbó dos postes y esos postes estaban de una semana tirados ahí. Entonces, se llamó Enlace Televisión ayer en la tarde y pues hoy en la tarde llegó Movistar y se hizo presente, trajeron sus trabajadores, trajeron su camión y se llevaron los postes viejos, ya pusieron los postes nuevos, ya metieron la comitiva del cableado de lo que es parabólica, internet, gracias a Enlace Televisión por habernos ayudado en esta gestión. Gracias a la divulgación realizada por Enlace Noticias, se logró que la entidad encargada verificara el daño presentado y se hicieran las actividades pertinentes. La comunidad expresó agradecimiento y tranquilidad. Gracias. Gracias.